Música Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el padrón ¿Podrón aprovechar esta jugada? Y va a probar, han desperdiciado la jugada, que los metían en el partido Era una jugada clave para estar otra vez en el partido Momento de cambio Marita Víctor Boniema Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo Los que ya están en el lugar correcto Otra pérdida de balón Cambia de posición la pelota Pero esta no prospera A ver, ¿qué tomará esto? Ahí está Díganle a Dios, me parece Ya se escaparon Son 30 de diferencia Dando a decirle a los defensores que se despierten Y que marquen mejor Porque lo que ha hecho este jugador Que en carrera ha pegado Lo ha dejado todo atrás Y ha marcado el gol Atento que lo que se viene es un cambio Se alejan cada vez más 3 a 0 de momento Y todo se queda nada más Esto es por el terminar el gol Se va a llevar la pelota a su casa Convirtió en goles para todos los gustos Amigos de E-Sport Vamos a tener que pararnos Vamos a tener que aplaudir A este pedazo de jugador Que con este Es el tercero que marca en este partido Espectacular lo que está haciendo hoy Y le cae otro gol a este equipo Que necesita una canasta más grande Pero buena acción defensiva ahí Y para Lenta fácil Vasco Marius Cambia de lino A ver si logra aprovechar Esta oportunidad es única Ha sido una decisión difícil Para el árbitro Pero la bandera Ha salvado una ocasión clara Bueno Le ha llegado el momento De entrar a la cancha Y cambiar el partido Pero lo dejamos para otra ocasión mejor Ah bueno Pero el pase filtrado No llegó a ningún lado Bien ahí en la recuperación Pase que le llega aquí Comprometido con la marca No controla bien La primera intención Miren la que hizo Para quedarse con el balón Qué bien parado Que estaba para cortar Y bueno Esto no deja buenos resultados Y hasta acá Llegaro con la posición Definitivamente no lo que pretendían Y quisieron Pero al final no pudieron Ahora tiene la posición Manda a volar la pelota Ahora se tenga que ir a buscarla Y al final de todo La pelota termina escapándose J.Korner Bueno Estos dos entrenadores Como cuando estás jugando al FIFA Y de repente le mirás el control Al otro Y sabes qué es lo que va a hacer Los dos hacen el cambio Al mismo tiempo No sé si el árbitro Se va a atrever A sacar una tarjeta amarilla Y ahora Tiene una gran oportunidad La provincia Se cruza y bloquea Bien para y sigue el peligro Y se fue Al corner Ahí no va a ser el peligro Y lamentablemente La jugada que no prospera Lo intentaron Pero no sacaron buenos resultados Y ahí se terminó Después del regalito Lo va a aprovechar El rival Acá es posibilidad Controla fácilmente Por tiro Ya sabía que la pelota La iba a perder Victor Boniama Como robarle un caramelo A un niño Aunque no lo han conseguido Se viene el tiro libre ahora Le van a sacar la amarilla Sí señor Para mí Muy bien Aumentar Atento que ya nos enteraremos De quién entra al campo La pelota que llega sin problemas Le sacaron la pelota Y la dejaron viendo estrellitas Tremenda forma De llevarse la jimbomba ¡Es un disparo! ¡Se ha cruzado un tapa! No hay más cancha Para que corra la pelota Así que la juegan desde el corner Se quita el balón de encima Liberándose de presión Era buena la intención Pero le corta el balón Miembro va del balón Y patea ¡Gol! ¡Gol! No detienen esta masacre Fópolítica Por favor Que no lo paguen Sería lo peor Que pueden hacer Como si le faltara Como si le faltara Todo lo hecho hoy Este último gol Terminó por arrasar La verdad Fernando Que la superioridad Que demostró este equipo Es impresionante La única buena noticia Que tiene este equipo Es que la agonidad Está a punto de terminar Así llegamos Vamos al final del partido Gran triunfo Para el equipo Que en su casa Como lo viste Mario Y la verdad Es que nos hace el partido Fernando Es cubano Un partidazo El rival No supo Como defenderse Vamos Que lo pasamos